Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra que cuando se siente triste mejor se pone a orar. Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra que cuando se siente triste mejor se pone a orar. Hermano porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores. Hermana porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores a... La Nueva Jerusalén es una grande ciudad ya tiene sus calles de oro su hermoso mar de cristal. La Nueva Jerusalén es una grande ciudad ya tiene sus calles de oro su hermoso mar de cristal. Hermano porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores a... Hermana porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores a... Son hermosas las moradas que Cristo nos preparó en San Juan catorce dos el mismo lo declaró son hermosas las moradas que Cristo nos preparó en San Juan catorce dos el mismo lo declaró hermoso mar de cristal. Hermano porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores a... Hermana porque estás triste a causa de tu pobreza recuerda que allá en el cielo riquezas mejores a... 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 Gracias por ver el video